Probando sonido 1, 2, 3 Señoras y señores, damas y caballeros Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rumbo a mi Sueño Capítulo número 6 Wow, no lo puedo creer Donito, ¿qué es tu sueño? Conocer, experimentar, vivir en las mejores playas del mundo ¿Y sabés qué? Quiero que me acompañes Yo voy rumbo a mis sueños Ahora sí, señores y señores Sean todos ustedes muy bienvenidos a este capítulo Capítulo número 6 Hoy les voy a contar cómo edito mis videos ¿Por ahí sos editor de videos? ¿Y querés saber cómo edita una persona video? Bueno, yo te voy a mostrar un poquito Por ahí te estás lanzando a hacer vlog Y te das mania con el Vegas Bueno, Vegas es el programa que uso Bueno, este es un capítulo que te va a interesar Y va a ser de gran ayuda para vos Y si vos no tenés nada que ver con la edición de videos Pero querés chumear y ver Te da intriga cómo es esto de generar o armar un negocio Para poder cumplir tu sueño Bueno, quédate porque este video también te va a interesar Antes, quiero contarte que bueno, ya pasó un mes Chicos, un mes que arrancó este proyecto El 28 de septiembre Que di inicio a este proyecto Que he denominado Rumbo a mi Sueño O sea, ya pasó el 28 de noviembre claramente Estamos a 2 de diciembre Pero bueno, el plan Gente, siga a la perfección Estoy muy contento Wow, wow Si sos re nuevito Y no tenés ni idea cuál es el plan Acá te dejo el link Para que puedas ir y chusmear De qué trata el plan Pero llegamos al objetivo Sí, gente, llegamos, llegamos Llegamos a los 500 dólares mensuales Che, no, no, no lo puedo creer Va, sí, en realidad lo puedo creer porque Laburé, hermano Me puse la pina y laburé El objetivo es juntar 500 dólares por mes Para comprar los materiales O juguetes Me gusta la idea de llamarlos juguetes Van a ser mis juguetitos Estén atentos porque en el próximo capítulo Sí, en el capítulo número 7 Les voy a mostrar cuál es el juguete Que vamos a comprar Así que, sí, sí, sí Querés saber cuál es ese juguete Querés ver cómo hago el pedido Cómo lo compro Cómo viene Cómo llega a mi casa El juguete Es una cámara Es lo único que les puedo adelantar Así que, señores y señores Sin más rodeos Vamos directo al contenido de este capítulo Vamos a ver cómo edito Vamos, vamos, por favor, vamos Bien, ahí abrimos el programa Se llama Sony Becas Trabajo con dos monitores Por ahora ¿Cuál es el beneficio De trabajar con dos pantallas? Es justamente lo que están viendo ahora, ¿vieron? Por un lado tengo el programa Acá donde mi tablero sería de edición Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a Barbie Carol Me mandó 129 videos 129 videos Me mandó Pero tranquilos, tranquilos Porque son cortitos Son cortitos Por ejemplo, vamos al primer video Miren Lo arrastro Y pum Mágicamente aparece por acá Magia Yo acá lo corto Subo el volumen Le bajo la imagen Y donde me va apareciendo el trabajo Acá Se puede cortar Con la S se corta Con el control Z se vuelve atrás Así comienzo a editar un video Por lo menos un vlog Y la mayoría de los videos Yo siempre Por las dudas Que lleguen a pasar Se corte la luz O qué sé yo Voy guardando Las sesiones Sesión se le llama esto ¿No? Al proyecto en general Opa Alerta Seriales y seriales Está llenando el disco Me quedan 87 GB De un Tera Estoy en problemas Llené un Tera En menos de un mes Voy a tener que empezar A comprimir Esa puede ser una solución Comprimir todo Estoy en un momento Encima que no Puedo perder tiempo En hacer este Laburito Así me organizo yo Ya tercer video Es un proyecto Siempre en los proyectos Yo voy a tener Una carpeta Que es crudo Que son todos los videos Música Imágenes Todo está en crudo En sesión Está lo que les mostré recién Y hay otra carpeta Que todavía no la armé Y la voy a armar ahora Que se llama Render ¿Qué significa render? Todo lo que está en la sesión Se junta Se une Y crea Crea el video ¿No? Render Yo lo asocio Con un trabajo terminado Por ejemplo Entonces Todo lo render Todo lo que está terminado Del video Se pone en esta carpeta Render Música Me pasa que Yo no puedo estar 8 horas seguidas Editando el mismo proyecto Porque se te va La inspiración O sea Se te va La creatividad Estás cansado De ver siempre La misma historia Las mismas personas Y como que se te van Las ideas Entonces está bueno O tomarse un recreo Y volver O directamente Dejarlo por ese día Agarrar otro Y retomarlo Al otro día Así que más o menos Eso es lo que estoy haciendo No edito un video Un día entero A menos que sea un videito De un minuto Obviamente eso Si lo hago En el día Pero un video Por ejemplo De 10 minutos 15 minutos Un vlog O sea Son videos que Todavía tres días Editándolos Por esto mismo Que les acabo de contar Hasta ahora Este es un vlog Que va a durar Entre unos 10 y 12 minutos Por ejemplo Ahora lo que hice Es acotarlo Le saqué Varias cositas Que estaban Como de más Es difícil ¿No? Porque bueno Al ser tantos videitos Uno siempre tiene que Enfocarse En las tomas Más importantes De la historia Porque si no Te aburrís Pero lo que realmente vale Es lo que vos querés Contar la historia Ir al grano El mensaje de este video Que estoy editando Es muy lindo Muy lindo Primero habla No les voy a contar Vayan a verla Descúbranla Barbie Es una genia Es una genia Está empezando Tiene un montón de fuerza Fuerza en el sentido De actitud Mucha actitud Parece una youtuber Desde hace mucho tiempo Está enfrentando Sus miedos De una manera Que vale Poder tío Se me acaba de tildar El programa Y sí A veces pasan Este tipo de cositas Cuando Un video por ahí Dura O tiene Es bastante cargado Este video Está durando Unos 14 minutos Y bueno Se cuelga El programa Se la banca Igual se la quiere Obviamente Y estoy más que agradecido Estoy más que agradecido De esta computadora Que me está dando De comer Me está Me está haciendo Cumplir mi sueño Bien Ahí se grabó Estoy en la parte De la música Le estoy poniendo música Al video Al blog De Parmicarol Y la parte de la música Es una de las partes Que más me gustan Porque la música Le termina dando Al video Al blog En este caso Emociones Genera emociones Realza las emociones Que querés reflejar Así que me encanta Esta parte Estoy bajando música Es muy importante De donde se saca la música Música vas a encontrar En todos lados En Youtube Podés encontrar mucha Pero bueno Si te querés Y vas a dedicarte A editar videos Te recomiendo Que te Registres en alguna página Vas a tener que pagar Pero realmente lo vale Porque Hay bancos de música Que son Geniales 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 La música que hay Es fantástico Y encima viene Sin copyright Yo estoy usando Artlist Así que Te la recomiendo Fíjense Como avanzó el proyecto No deben entender nada ¿No? Que significa todo esto Acá se está viendo el video Esto Esto azul Es la música Que le estuve agregando Esto rojito Es la voz Las voces El sonido del video Estos cuadritos de arriba Son el video ¿Sí? Es todo Son las imágenes El video Y lo de arriba De esto O sea Esto Son También videos Pero que van Sin sonido ¿Sí? O sea que va Con música de fondo Y más arriba Dejo espacios en blanco Por si hay que poner Alguna otra cosita Y esto de acá arriba Es el globo De bar De bar De bar De bar ¿Ya esto es lo que Están aprendiendo hermanos ¿Bien? Bueno gente Ahí ya Ya estoy exportando El video La renderización Donde se une Todo el video ¿Sí? Espero que les haya gustado Así es como edito Yo mis videos Esta es la forma En la que yo tengo De crear contenido La verdad que estoy Más que contento Y agradecido A todo Como se fue dando Es mi forma Que tengo De dar valor Que mejor valor Que poder ayudar A una persona Que quiere Contar una historia Y eso me enorgullece Estoy muy Muy feliz De poder hacer esto Estoy invirtiendo Muchas horas Le estoy metiendo Todo Todo lo mejor De mí Porque Primero Porque quiero cumplir Mi sueño Yo creo que Primero siempre está Uno Y segundo También está La gratitud De dar De dar valor Y de que la gente Te agradezca Este último tiempo También me Me di cuenta De que hay que ser Consciente De todo Por eso Cuando vos Más consciente Sos de todo Lo que te va pasando También te vas Escuchando Y Es como que La vida te va Diciendo Qué paso Dar Esta es la forma Que yo Conseguí Para poder Generar ingresos Que me va A permitir Llevar El estilo De vida Que quiero O sea Cumplir Mi sueño Y yo creo Que el proceso Es lo más importante Por eso Lo describo Tanto Por eso Lo digo Por eso Intento Contarles Cómo es mi proceso Por eso Quiero documentar Este proceso Que esa es la base De rumbo a mi sueño Rumbo a mi sueño Te está diciendo O sea Estoy yendo Hacia mi sueño Es el proceso Lo que te quiero mostrar De cómo Hice de un negocio Para no depender De nadie Para no tener jefes De cómo comenzó Ese proceso Siempre hay un momento En que tomás una decisión Que es más fuerte Que todo Y ahí por ahí Se empieza A acelerar Todo el proceso Pero Créanme chicos El proceso Es lo más importante Yo acá me anoté Un papelito Para no olvidarles Al fin y al cabo El proceso Es lo que vale Gente Gracias Gracias por quedarte Del otro lado Síganme en las redes sociales Estoy en Instagram Como En Facebook También Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Hagan el aguante Los quiero Los quiero un montón Gracias por estar Del otro lado Y por bancarla En serio Que Esto Vamos a dar cara Así que Les mando un beso gente Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.